La mezcla y el almacenamiento adecuados son importantes para garantizar que las vacunas no pierdan la efectividad. Una vez mezcladas, las vacunas de virus vivos modificados deben usarse dentro de una hora. Por eso, solo mezcle lo que pueda usar en ese periodo. Dentro del paquete del producto, verá un frasco de plástico que contiene el diluyente líquido y un frasco de vidrio que contiene el virus liofilizado. Use agujas de transferencia limpias para evitar la contaminación. Comience siempre por el frasco de plástico con el diluyente. Inserte la aguja de transferencia a través del tapón de goma. Invierta el diluyente e inserte el otro extremo de la aguja de transferencia en el tapón de goma del frasco de vidrio. El vacío en el frasco de vidrio arrastrará automáticamente el diluyente. Si la aguja de transferencia se coloca sin querer en el frasco de vidrio primero, el vacío se perderá. Una vez que todo el diluyente se haya transferido al frasco de vidrio, retire la aguja de transferencia y el frasco de plástico del frasco de vidrio y deseche adecuadamente el frasco de plástico. Mezcle el contenido agitando suavemente el frasco hacia adelante y hacia atrás o girándolo. No agite el frasco con fuerza, ya que puede dañar los componentes de la vacuna. Una vez mezcladas, las vacunas deben guardarse en un enfriador. El calor, la luz solar directa y el frío extremo o la congelación pueden hacer que las vacunas pierdan la eficacia. Ahora que está listo para administrar sus vacunas, vea nuestro video sobre técnicas de administración adecuadas para obtener más información útil. Como trabaja con animales todos los días, tiene una función crucial en la protección de su salud y bienestar. Gracias por poner al ganado primero.